No pensé que iba a ir a venir. Pero aquí estoy. ¿Venís a trabajar? Sí. Vamos a ver si servís para algo. La chupilca, el diablo. ¿No sabés la historia? El ejército chileno era de puros cabros, menores 18, 19, 20, a todo reventar. Entonces le daban aguardiente mezclado con pólvora y decían que quedaban endiablados. No me digan nada, no me digan nada. ¿Y usted por qué se lleva tan mal con toda la familia? Hay gente que le gusta que nos jueguen. A mí no me gusta que nos jueguen. ¿Me escucha? Puso todo el barrio en contra mía, pero no saca nada, amigo. Porque este terreno no está en venta, así que váyanse. Si todos sabemos que estoy... ¡Váyanse! No sabéis todo el trabajo que haces. Tírela. ¿No? Tírela.